Música Había una vez, amigas y amigos de Canal UCR Este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Hace 100 años Allá en Alemania, cuando Alemania no era Alemania Un niño, todos los niños son pequeños Luego crecen, yo no crecí mucho Pero los niños crecen Un niño judío Que algún día se mudó a Londres En muchos otros lugares Y allá escribió De manera aparentemente muy sostenida En el Museo Británico O por lo menos en lo que yo había leído Un señor que repito Cumplió 100 años Y se llama Karl Marx Y hoy tengo el privilegio De que dos colegas míos Uno que fue mi jefe Y el otro que fue mi profesor Don Leonardo Garnier Que fue mi profesor Aunque no me puso nota afortunadamente Y don Adolfo Rodríguez Que fue el director de la Escuela de Economía Van a hablar sobre él Una vez que el canal nos invite Música Continuamos, amigas y amigos Con una corrección Este viejo Ya se está volviendo muy chocho Y cuando dice 100 Son 200 del nacimiento De don Carlos Pero afortunadamente Tengo estos colegas míos Que si saben hasta contar Y le pido disculpas por mi error Y tal vez Uno de los primeros puntos De los que podríamos arrancar Es que ustedes dos organizaron Recientemente en la Escuela de Economía Una actividad Yo no sé si usted Don Adolfo Quiere resumirla Muy brevemente La actividad Que tuvo lugar En el aula 244 En la Escuela de Economía Y ahora sí creo que sí Dije el número correcto Muchas gracias por la invitación Este Juan Rafael Al programa Sí, el 5 de mayo De 1818 Nació Marx Y se cumplen 200 años Este año De su nacimiento Y ha sido celebrado En muchos lugares del mundo Ha habido un montón de eventos Celebrando el aniversario De un gran filósofo Y un gran economista Que jugó un papel muy importante En una renovación Del pensamiento social Y que tuvo Una gran influencia En los movimientos Políticos De su época Y hasta el día de hoy Hicimos un pequeño encuentro Convocando sobre todo A estudiantes Y a colegas Una pequeña conferencia En la que estuvimos Ana María Botey Directora De la Escuela de Historia Leonardo Garnier De la Escuela de Economía Y yo Conversando sobre las opiniones Que nos generaba Marx Y el significado Que él tiene En la historia reciente Hubo muchos estudiantes Muy interesados Y muchas preguntas Marx es un personaje Que siempre Llama mucho la atención Yo no esperaba Que tuviera tanto marketing Como para llenar El auditorio Como lo hizo Y había Había 10, 15 personas De pie Y la verdad Fue un poco impresionante Para nosotros Dos cosas voy a decir Las amigas y amigos No conocen el sitio Ese auditorio Pero es grandecito Y en general Creo que me sobran Dedos en esta mano Para decir Las veces en que ha habido Gente de pie En ese lugar De manera Que ese es un éxito Y la segunda cosa Es que Cuando Doña Roderick Arpinski De muchas virtudes Y de mucha historia En la Universidad de Costa Rica Era mi profesora De estudios De historia y la cultura En estudios generales Nos puso Nos pidió Algún ensayo Y yo escribí uno Sobre el manifiesto Comunista De manera que Desde Esas épocas Cuando yo tenía Barba negra Y tenía Pelo Y pelo largo Efectivamente El manifiesto Que además Es contundente Es de Marcy De Engels Pero es contundente Pero perdón Usted estaba hablando Don Adolfo Y quería dar Esas dos Notas No Era nada más Esa fue la actividad Que hicimos Después La universidad Ha hecho alguna Otra pequeña cosa Pero creo que Esa fue la más relevante Que se hizo Para celebrar El aniversario Y siendo Un pensador Que dedicó La mayor parte De su vida A comprender El funcionamiento De las economías Contemporáneas Nos pareció Que como economistas Era importante Que la escuela De economía Hiciera una Actividad Bueno De hecho En la revista The Economist Han dedicado Varios artículos Fue un tema Importante Durante el mes De The Mayor De Economist Porque acá En Costa Rica Lo que suele pasar Es que a Marx Lo estudian Más en filosofía O en sociología O en historia Como que el tema Económico Queda un poco Sin estudiar Entonces Nos pareció Que además Era un poquito Provocador Hacer la actividad En economía Bueno Me llama También la atención Aunque yo Imagino Que él no tiene Nexos Formales Porque está jubilado Don Guillermo Zúñiga Su Tesis De maestría En la UNAM En México Fue sobre el capital Y lo recuerdo Hablando Con Ese verbo No solo El que él tiene Sino el que tenía En esa época De Su posadolescencia Estaba Posiblemente Al final De sus De sus años Veinte Y tal vez Empezando Sus años Treinta Todavía No iba A Bellín A negociar Bonos De deuda Del país Ni ninguna Otra cosa Ni se le imaginaba Y entonces Hablando Del capital Y entonces Creo que Era El Tomo Tres De manera Que me Me llama La atención Que la Universidad Nacional Por lo menos Que yo sepa No tuvo Ninguna actividad Si no sé 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 Pero ahora Que mencionas Eso de Memo Y es una cosa Curiosa Porque muchas veces La gente que no ha leído Marx piensa Que debe ser Una lectura Aburridísima Y eso Que vos decís De Memo Es cierto El capital En realidad Es un trabajo Apasionante O sea Como ejercicio Intelectual De meterse a leer Cómo alguien Toma una sociedad Como la sociedad Capitalista De mercado Que nosotros Estamos más Acostumbrados A verla En términos De escasez Y bienes Y ofertas Y demandas Y de pronto Transforma eso Como diciendo Mire usted Está viendo aquí Como la cascarita De afuera Yo le voy a enseñar Lo que está por dentro Cómo es que esto funciona Cómo son Las relaciones de poder De esta sociedad Cómo es que Algo que en su época Era muy frecuente O sea Smith y Ricardo Trabajaban en términos De clases sociales Ahora los economistas Yo me acuerdo una vez Cuando llevaba macroeconomía Con Fernando Naranjo Y yo traté de hablar De clases sociales Y Fernando En aquella época Mi profesor Me dijo Mire esta es una clase De economía No de sociología Entonces en realidad Recuperar ese tipo De lectura Me parece a mí Que sigue 200 años después Bueno 200 años después Del nacimiento Enriqueciendo mucho No solo nuestra comprensión De estas sociedades Sino enriqueciendo mucho Nuestra capacidad De pensar en la economía Y en la sociedad El año pasado Se cumplieron 150 años De la publicación Del primer tomo Del Capital El Capital Tiene tres tomos Pero en vida de mar Solo se publicó el primero Y murió Antes de poder Acabar Los siguientes dos Y es un libro Que está muy dedicado Al análisis De la sociedad capitalista A pesar de que Él llega Desde preguntas filosóficas ¿Verdad? Él se pregunta Por las grandes Encrucijadas Del ser Cuando es más joven A partir de sus estudios De Hegel Y de la filosofía Y descubre Que el ser Se juega En el campo De la economía Y esa es una obra En que está hablando De temas Como la mercancía Como el dinero Como el capital Como la acumulación Como el crecimiento Y los estudiantes Y en general Los economistas No esperan encontrarse Ese tipo de preguntas ¿Verdad? La gente piensa En el manifiesto comunista ¿Verdad? Bueno Él nos va a decir Cómo es una sociedad Y en realidad Hay muy pocas alusiones A esa sociedad Futura Que en el manifiesto Sí juega un lugar importante ¿No? Habla de la sociedad capitalista Y lo habla Sin perder de vista Que el tema central Siempre son las personas ¿Verdad? Cómo se relacionan Las personas Entre ellas Más que los individuos Los grupos de personas Las comunidades Y bueno Y también los individuos Y eso abre Como una dimensión Muy interesante Para el análisis económico En el que siempre Esas grandes Incrucijadas del ser Que se preguntaban Los grandes filósofos Desde mucho antes De Aristóteles Están presentes allí Pero aplicados Aplicadas al conocimiento De la sociedad capitalista Y eso es muy interesante A los muchachos Cuando tienen la ocasión De leer algún pasaje De Marx Siempre les llama La atención Descubrir un economista Que se hace preguntas Filosóficas A partir de la economía Y eso es algo Muy rico Porque gran parte Del problema De nuestras sociedades Es como El agotamiento De las preguntas Filosóficas ¿Verdad? En torno a A nuestro futuro Y nuestro destino Sí De alguna manera En los primeros Balazos Tarifarios De la guerra comercial ¿Quién estaría pensando En este momento En los seres humanos O esas preguntas filosóficas Que de alguna manera Aunque Tal vez En la teoría De los sentimientos Morales De Smith Que le debe haber llevado Unos 50 años antes Eso era De lo que se hablaba Claro Sí La reflexión De los autores clásicos O sea Esa distinción Entre filósofo Y economista Realmente no existía Adam Smith Que para Los jóvenes Economistas De ahora Es como El primer gran economista Era profesor De filosofía moral Entonces Igual que en Marx Es una reflexión Que parte mucho Lo que decía Adolfo ¿Qué somos? ¿Cómo somos? Y es bueno que mencione La teoría De los sentimientos morales Porque además En economía Lo que suele leerse De Smith Iba a decir Es la riqueza De las naciones En realidad Son un par de capitulitos De la riqueza De las naciones Y ver la teoría De los sentimientos morales Que además Es reescrita Después de haber escrito La riqueza De las naciones Es una reflexión Que incluye La riqueza De las naciones Es enormemente rico Yo creo que Nos perdemos mucho Estudiando a los clásicos Bueno Yo creo que Una de las cosas Que en general No hacemos Y me parece Que hay dos El esfuerzo De reeducación Creo que No tenemos La disciplina Tal vez De las sociedades Orientales O tal vez Algunas sociedades De otro ámbito Y creo que Hacemos poco Y lo segundo Y en eso Yo soy culpable Tanto porque Seguí el camino Como porque Incluso He auspiciado Ese seguimiento Del camino Es un poco El énfasis Cuantitativo Yo alguna vez Allá por mi cuarto año De la carrera Pero ya venía Como preparado A eso Descubrí los números Y a partir De los números Eso tenía que ser Y entonces Me perdí La mayor parte De la película Tal vez Me quedé En el pago Del boleto Y Tal vez Si les parece Podemos Invitar al canal A que nos Convide A un segundo segmento Tan pronto Lo tenga bien Regresamos Continuamos Amigas y amigos Pensando En la profesión Pensando En La realidad Que vivimos Y Las luces Lejanas Para mi Y Más cercanas Para ustedes Y no tiene que ver Con la juventud De De ustedes Sino Con que De alguna manera Ustedes Han seguido Rutas Más Humanistas Y menos Numéricas Que yo Es interesante Lo que decía Leva ahora Sobre la importancia De releer a los clásicos Y es que En economía Hemos hecho Un esfuerzo Muy grande En el último siglo Por presentar Por presentar Por presentar Nuestra disciplina Como una disciplina Absolutamente Despojada De consideraciones Morales Y políticas La toma De decisiones Corresponde A los políticos Y la economía Aporta Un conocimiento Absolutamente Neutral Como si fuera La física Y en realidad La disciplina Económica Surge Como decía Leo Como una rama De la moral ¿Verdad? De la filosofía Moral No solo En Smith Sino en pensadores Anteriores a él Que ya empiezan A reflexionar Sobre la economía Como Loc O como otros autores Los temas económicos Son a partir De lo moral Y lo que ha ocurrido Es que la dinámica Económica Efectivamente Tiende a presentar Las decisiones económicas Como algo neutro De donde queda Suprimida La participación De la comunidad En las decisiones Políticas ¿Verdad? Lo que ocurre Pues El margen de decisión Es muy limitado Porque las economías Pequeñas Enfrentadas A la competencia Internacional Tienen muy poco margen Y las personas mismas Tienen un margen Muy escaso Y entonces Bueno Las preguntas morales ¿Qué queremos producir? ¿Qué queremos consumir? ¿Cómo queremos organizar Nuestra vida? No forman parte De los debates ¿Verdad? Eso lo organiza El mercado Es el mercado Que resuelve Que se produzcan Ciertas cosas Y no otras Y hasta muy recientemente Empieza a haber Un debate De la sociedad civil Sobre cosas Como eliminar El plástico Que el rector Acaba de eliminarlo El plástico De un solo uso Que acaba de eliminarlo De la universidad Y el presidente Lo ha eliminado De las instituciones públicas Que el mercado No lo haría solo Pero es la voluntad política La que se sobrepone A los condicionantes Del mercado E impulsa Esas decisiones Y bueno Y eso tiene que ver Con devolverle A la discusión moral Y a la discusión política El lugar que no debería Haber perdido nunca Hay un tema Que siempre es crítico Y distingue mucho Los enfoques De los clásicos De Marx O de los nuevos clásicos O neoricardianos Es el tema De la distribución Que de nuevo Es un tema O sea Cómo distribuimos el producto Tiene un componente De equidad Y de moral muy fuerte Y en las versiones Más neoclásicas O la síntesis neoclásico Keynesiana La distribución Es como un resultado Es el valor Del producto marginal Eso es lo que debiera ser Los salarios A Smith Eso le sonaría rarísimo A Marx No solo eso Le sonaría rarísimo Sino que le sonaría estúpido Porque uno dice Hay un conflicto Entre sectores sociales Y usted primero Tiene que resolver El tema de la distribución Y eso me va a definir La elección de técnicas Cuál es la tecnología Que se usa Para producir una cosa Pero no Nosotros eso Como que lo borramos Y vemos la distribución Como un resultado Técnico Que es eficiente Y cuando hablamos de equidad Decimos Ah no Es que ese no es Un tema de la economía La economía Solo tiene que ver Con la eficiencia La equidad Eso lo dejamos No sé Para los filósofos O para los abogados Peligroso Peligroso Hay un tema Que No es exactamente El segundo centenario Lo que lo invita Pero hace unos Treinta años O menos Con la perestroika Creo que Los medios Lo narraron Como el final De un partido de fútbol Quedó tanto Y entonces Clasificó Para la siguiente ronda Este arreglo De la sociedad Y yo creo Que es una lectura Equivocada Como ya dije Que yo tengo La formación Equivocada Ustedes que si tienen Una visión Más amplia ¿Qué piensan De esa lectura Llamémosle Periodística Del efecto De la perestroika Y todo lo que Lo que a mí se me hace Más simpático Es que la misma persona Que gestó Ese concepto Francis Fukuyama Siendo un politólogo Muy joven En Estados Unidos Escribe primero Un paper Y después lo convierte En un libro Que es el fin De la historia Y es algo así Como que bueno Knock out Se acabó la pelea El capitalismo Le ganó al socialismo Entonces el capitalismo Y las democracias liberales Ganan el concurso Y cuando él dice Se acaba la historia Obviamente No es porque se acaba El tiempo que transcurre Sino que esa historia Donde se debatía Entre un tipo de sociedad Y otra Según él se acaba Ese fue el Fukuyama Jovencito El Fukuyama de ahora Se avergüenza mucho De haber dicho eso Y un poco Lo que 30 años después Él dice O sea Fue muy irresponsable Decir eso Los conflictos Que sigue habiendo En el mundo Reflejan los mismos temas Que hemos discutido En los últimos 15 años Desigualdad Como No se acabó la pelea Y Marx O los neomarxistas ¿Cómo lo dirían? Bueno Yo creo que Dentro de los distintos Tipos de marxismo Esa idea De que se acababa La historia Que se acababa La ideología Nunca fue tomada Muy en serio Si Tienes posiciones Distintas Sobre lo que fue Todo el fenómeno De la revolución soviética Que para empezar Uno tendría que decir Que no estaba Dentro de La perspectiva de Marx Un poco lo que Marx Debería dicho Es Se agudizan Las contradicciones Del capitalismo Y donde eso Este más maduro En las sociedades Capitalistas Más maduras Va a ocurrir Una revolución Y probablemente Él se imaginaba Inglaterra O Alemania Tal vez pasando Más tiempo Estados Unidos Pero un país Semifeudal Atrasado Como la Unión Rusia Que después Se convierte En la Unión Soviética No parecía Que fuera Lo que él Estaba pensando Y lo que ocurrió En Rusia Tampoco Se parecía Mucho A los Pequeños Esbozos Que ha dado Marx Sobre que sería Una sociedad Comunista Ahora yo creo Que En este tema De ciertos Desarrollos De igualdad Digamos Pensando en dos Islas del Caribe Una Al otro lado Del canal De no me acuerdo Que estoy Refiéndome A Cuba Y a Haití Pues Me parece Que Independiente De otras cosas Me da la impresión De que Cuba Alcanzó Un nivel De desarrollo De la gente Y algunos niveles No es que Se aplanó La igualdad La desigualdad Pero me parece Que Que Hay contribuciones Que tal vez Es decir La mar Le hubiera parecido Si Rusia Le hubiera parecido Atroz Cuba Le hubiera parecido Peor Peor tantito Como decimos En México Pero me parece Por el otro lado Que hay unas realidades Importantes Ahí Pero Yo he estado Una sola vez En mi vida En Cuba Hace chorro Mil años El punto de partida De Cuba Y de Haití Son muy distintos ¿Verdad? Porque Cuba Era una nación Muy desarrollada Con una población Muy culta ¿Verdad? Mientras que la población Haitiana Era una población Mucho más pobre Y menos calificada Pero bueno Sin lugar a dudas El que Cuba Se haya colocado A la cabeza De América Latina En muchos indicadores Revela que O efectivamente Había una preocupación Por el bienestar De la población Independientemente De muchos errores Que uno podría Imputarle A la revolución cubana Ahora que decías De De la caída Del muro En los años 80 Paradójicamente Sin juzgar Y sin entrar En discutir Lo que se hizo Del otro lado Lo que sí es Impresionante Es que la caída De ese enemigo Que mencionaba Leo hace un rato Lo que produce Al mismo tiempo Es un deterioro Muy grande En las condiciones De vida En Occidente La desigualdad La desigualdad Se acentúa Cada vez más Se ha desmontelado El estado De bienestar Gran parte Del cual Se había desarrollado Como una respuesta A la amenaza comunista Y entonces Bueno La existencia De Europa Del este Y de la Unión Soviética De alguna manera Creaba incentivos Para propiciar Un modelo De desarrollo Un poquito Más inclusivo De nuestros países Y ahora Ni siquiera Europa Que es la que tiene Por la tradición De la clase obrera Europea Un sistema Más igualitario Es capaz De enfrentar El gran desafío De la humanidad De este momento Que es la inmigración Hablamos mucho De libertad En la sociedad capitalista Tenemos libertad De movimiento De mercancías Libertad de movimiento De capital Pero los seres humanos No pueden moverse libremente Y ahora Como Trump Está haciendo Su muro Alrededor de Estados Unidos Los europeos Están haciendo un muro Y ahora La gran reivindicación De los gobiernos Progresistas En Europa Es montar Campos de concentración Donde van a ser acogidos Los inmigrantes ¿Por qué no hablar De la libre movilidad De trabajadores? Que la gente Que anda buscando Mejorar sus condiciones De vida Pueda instalarse Donde tiene mejores condiciones Para hacerlo Eso es totalmente amenazante En este momento Y está descartado Y eso revela Las incapacidades Que tiene El capitalismo Para dar respuesta A los problemas Contemporáneos Serios Que además Son problemas Que interpelan Mucho a la economía Porque en la economía Teníamos aquellos Hermosos Teoremas Del comercio internacional Y Samuels Y demás Y decía Bueno Con solo que haya Libre comercio Y libre movilidad De capitales Se van a igualar Las remuneraciones De los factores Entonces Eso en buena teoría Debería haber empujado A que no se necesitara La migración Que la gente En los distintos países Tuviera esas Remuneraciones parecidas Eso está lejos De pasar Pues con esas ideas Tan importantes Que ustedes plantearon Yo debería haber dicho Que desaparezca Las oficinas En Peñas Blancas Y etcétera Para empezar Para poner un grato De arena Pero Lo que tengo que poner Es la invitación A las amigas Amigos Para que La próxima semana En los tiempos Y circunstancias Que lo decidan Nos acompañen Y quédense Con Canal UCR Donde con los impuestos Que ustedes pagan Y un poquito de deuda Que asumen Hacemos la televisión Que ustedes se merecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!